Buenas tardes jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestra área de institución artística y vamos a darle continuidad a nuestro tema de degradación de color, pero para ello vamos a trabajar el día de hoy con paisaje con la degradación de color, ¿sí? Para eso vamos a necesitar uno de nuestros materiales que son las ténperas con las que trabajamos la semana pasada y un vasito con agua, pinceles, tengo malos pero con que ustedes tengan uno como este y uno como este será suficiente, si ustedes no tuvieran uno de estos pequeños podrían utilizarlo o reemplazarlo por un historio, ¿sí? Bueno, vamos a ver que también tengo yo acá un pedazo de prensa y este nos va a servir para que no cambie rompiste esa ropa en este caso o en el caso de ustedes en lugar de que ustedes van a estar trabajando y una hoja de papel con cientos de material, ¿sí? Bueno, vamos a empezar nosotros degradando los colores, acá yo tengo cinco diferentes colores los los cuales realicé mezclas de colores para poder obtener los colores que vamos a utilizar en nuestros colores. Acá yo tengo el celeste, ustedes lo pueden mezclar utilizando el azul o un poco de blanco y lo vamos a colocar en nuestra hoja de esta manera. En el medio de aplicar el color celeste voy a tomar el color morado y que lo realicé mezclando el azul con el rojo y un toquecito de blanco para que nos de un color más pastel, pero para eso primero voy a agarrar mi pincel para obtener el color que yo necesito en mi hoja. Tengo papel a la mano para poder secar mi pincel. Bueno, tomo el color morado y lo coloco debajo del color azul. En la parte donde se unen los dos colores voy a hacer esto para poder ir degradando los colores y que no nos quede la marca donde se unieron los dos colores. No importa si no me queda pareja esta línea porque de igual manera nos va a servir para que podamos degradar el siguiente color. ¿Si? Bueno, de igual manera nos va a servir para que podamos utilizar la otra vez mi pincel para poder utilizar el siguiente color. Tengo acá un color mandarina, un color mandarina. ¿Si? Y lo van a poder ustedes realizar mezclando el rojo, el amarillo, un poquito de negro y una gotita de blanco. Vamos a incorporarlo de la misma manera, realizando esto con nuestro pincel para poder mezclar muy bien. Abo mi pincel para poder incorporar el siguiente color y el siguiente color es un color naranja. Ustedes lo pueden obtener mezclando el color amarillo con el color rojo. Y lo vamos a incorporar de la misma manera. Vuelvo a lavar mi pincel para utilizar el siguiente color que es color amarillo. Ese amarillo no lo mezcle con ningún otro color, porque necesito que el amarillo se decima la misma. Tengo el color amarillo y lo incorporo con el naranja. Bueno, de esta manera, yo ya tengo el mundo para mi pincel. Voy a colocarle unos plazos que ustedes o más que ustedes tengan a la mano, para que no se les doble suor y podamos obtener un mejor resultado. Vamos a dejar un momento a que acerque nuestra foto para poder seguir trabajando en nuestro paisaje. Y ahora vamos a utilizar el color negro para poder realizar nuestro paisaje. En este paso yo voy a realizar el paisaje de unos árboles que están al fondo y unos árboles que están más cerca. Para eso yo voy a utilizar el color negro para darle vida a un tamaño a un paisaje y poder dibujar nuestros árboles, ¿sí? Voy a tomar yo el pincel uno más pequeñito para poder realizar la cintura de nuestro árbol. Pongo la témpera y voy a realizar el tronco del árbol. Voy a empezar de la mitad de nuestra hoja, tratando la manera de ir formando las figuras de un árbol. Voy a necesitar un pincel más pequeño para poder hacer la hoja. Así. Y yo tengo aquí a la mano otro pincel, este de acá, uno que sea un poquito más peludito, porque nos va a servir para poder ir haciendo las ramas y la témpera. Como necesito yo que el trazo sea un poquito más fino, puedo tomar de esta manera mi pincel para que se ponga un poquito unido y podamos hacer una línea más fina, ¿sí? Vamos a tomar nuestra témpera y vamos a empezar realizando las ramas más delgaditas de nuestro árbol. Y ahora voy a realizar la rama de mía con ese mismo pincel, solo que ahora lo voy a utilizar con un pincel. Ustedes lo vamos a salpicar, ¿sí? Como cuando estamos salpicando con un sopo también. Les mencioné a ustedes que lo podrían realizar con un sopo y lo vamos a hacer de esta manera. En forma circular. Tratando de la manera que las hojas que se encuentren más cerca de la rama sean un poco más pronunciadas. Mientras nos vamos alejando, van a ser un poquito más degradados. Y se dan cuenta, no es mucho la pintura negra que luego estoy utilizando para realizar la forma de las hojas de nuestro árbol. Y ahí tenemos nuestro árbol terminado en la parte de arriba. Y en la parte de abajo vamos a hacer unos árboles más pequeños. Y para eso voy a realizar yo una línea más delgada. Y de esta manera nos quedó terminado a la parte de abajo. Para que ustedes vean nuestros árboles más pequeños. Ahí está nuestro trabajo terminado. Van a realizar un paisaje que ustedes quieran, pero siempre y cuando utilizando la técnica de degradación de color. Y nos vemos a la próxima clase. Que tengan que gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!